Ellas son gallinas ponedoras, son la raza de gallinas que son explotadas por sus huevos. Esta raza de gallinas está modificada genéticamente para que pongan huevos todos los días de su vida. Lo natural en una gallina sería que tuviera dos puestas de huevos, una en primavera y otra en verano y pondrían unos 7 u 8 huevos en cada puesta. Ellas no es así, ellas ponen huevos todos los días. Los huevos no dejan de ser otra cosa que la ovulación de las gallinas. Con lo cual es bastante comprensible saber cómo pueden llevar a sentirse si por ejemplo vosotras os imagináis que tuvierais la regla todos los días de vuestra vida. Esto les produce un desgaste considerable y de hecho es lo que termina matándolas. La puesta de huevos les causa quistes, tumores y peritonitis. Peritonitis es que se les quedan los huevos dentro y no pueden expulsarlos. Entonces se infectan y se mueren. Entonces la solución a esto es sencilla, es esterilizarlas. Y entonces estamos en proceso de esterilizar a todas las gallinas. Se han muerto aquí en el santuario, la causa principal de la muerte de las gallinas, de hecho es prácticamente la única, son los huevos. Entonces nos hemos iniciado la campaña para que ninguna gallina más se muera a causa de los huevos. Cada esterilización cuesta 60 euros, son 20 y pico gallinas lo que hay, con una serie de donaciones ya hemos cubierto 10. Entonces os invito a que os solidaricéis con las gallinas, que nadie se solidariza con las aves en general. Y que hagáis una pequeña donación para que podamos continuar esterilizándolas y salvándoles la vida porque es que es así. O sea, los huevos las matan. La industria además del huevo va incluso más allá y es más agresiva que incluso todo esto. Ellas, por ejemplo, en su caso venían de una granja ecológica. Las gallinas cuando tienen 18 meses estén en una granja de jaulas en batería o estén en una granja ecológica son enviadas al matadero. En su caso esta fue su alternativa. Si os fijáis tienen todas el pico cortado, no hay mucha diferencia entre una granja ecológica y una granja en batería. A diferencia de que en el mismo espacio, que es el tamaño más o menos de un iPad, hay una jaula en la que están de 5 a 7 gallinas. Las granjas ecológicas es lo mismo, pero en vez de estar en una jaula están en el suelo. Pero igual, el procedimiento además es el mismo. A los 18 meses baja la puesta de huevos y entonces son enviadas al matadero. Además, los pollitos machos que nacen son triturados vivos. Nada más nacen. En un sitio como en otro igual. Sí, porque no tienen ninguna utilidad. Solo les interesan las hembras para poner huevos. Entonces, pues... Es una industria bastante agresiva, como la industria de los lácteos. Se tiene la consideración de que, bueno, pues no se les mata, ¿no? No es lo mismo que comer carne. No, es incluso un poco más cruel, porque durante toda su vida, la poca vida... Ellos tienen una esperanza de vida de unos 10 años, de 10 a 15 años. Y con 18 meses son enviadas al matadero. Son bebés. Y como veis, son bastante cariñosas. Sí, se me va a subir la cabeza. O sea, ella especialmente, o sea, es una de las más veteranas. Y entonces, le gusta mucho el contacto. Gracias por ver el video.